Paseo y gracias por la fe y gracias Señor por el don de la vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bueno, empezamos nuestro tour Aquí llevamos una niña a grite y grite, la podrán ver Nelly, todo Monterrey te está viendo, que estás haciendo muchas panchas Transmitiendo en vivo para el mundo Hola familia Mario Puente Nelly, ya te viste, te quiero ver acá Estamos en Islas Mujeres Aquí vamos Dona Esther, saludos Francisco, nuestro guía, saludos Rémen, remen, 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 vamos a hurtos ¡Vamos! 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 ¡El Padre Felipe está viendo nuestra transmisión, Rosy! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡El Padre Felipe, José, está viendo nuestra transmisión! ¡Aquí va Doña Esther! ¡Vamos!